El cambio de gobierno en Andalucía ha paralizado proyectos de diversos ámbitos, entre ellos la apertura de los dos quirófanos restantes del Hospital del Valle de Guadalhorce, que ahora se emplaza a inicios de febrero. El cambio político retrasa a febrero la apertura de los quirófanos del Guadalhorce. La hoja de ruta trazada para la apertura de los cuatro quirófanos contemplaba dos en diciembre y otros dos en enero, según informó Comisiones Obreras. Sin embargo, el propio sindicato asegura que las dos salas de operaciones que quedan para que el área quirúrgica esté al 100% de su actividad, tendrán que esperar un poco más. En concreto, se da como fecha inicio de febrero, un retraso que habría sido motivado por los cambios políticos de las últimas semanas. La gerencia del clínico, hospital del que depende el del Guadalhorce, no ha detallado nada al respecto y solo ha indicado que las dos salas quirúrgicas que están abiertas operan a buen ritmo. Desde hace más de dos años, el Hospital Valle del Guadalhorce está dando cobertura asistencial en urgencias, consultas externas y pruebas funcionales a más de 100.000 habitantes de 13 municipios, entre los que se encuentran Alora, Ardales, Cártama, Coín o Monda.